Diferencias de Avatar The Last Airbender y la serie de Netflix ¿Vale la pena verla? Después de mucha espera, Netflix estrenó Avatar La Leyenda de Aang, una serie basada en Avatar, El Último Maestro Aire. Las expectativas estaban muy altas, pues para los fans es una de las mejores series animadas que han existido. Sin embargo, ya tuvo un horrible intento de adaptación. La infame The Last Airbender, del director M. Night Shyamalan. Además de que recibió pésimas críticas por su decepcionante trama y malas actuaciones, por lo que se decidió no seguir con esa saga. La gran pregunta que se hacen los fans de la serie original es ¿Vale la pena la versión de Netflix de Avatar El Último Maestro Aire? Definitivamente es un mejor intento de live action, pero los fans tienen opiniones divididas. Existen diferencias importantes entre la serie original y el live action. El live action está más centrado en la acción y está dirigido a un público más maduro, mientras que la serie original tiene más humor y aventura.